Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Hasta el momento son 8 los finalistas que siguen participando por el premio final. Medio millón de pesos para el ganador de Tu Mejor Idea. Todas las ideas que viste en el programa están disponibles en la web www.tumejoridea.com.ar. Podés volver a ver y conocer todos los detalles de todas las ideas y proyectos que pasaron por el programa. Además, podés apoyar a los emprendedores invirtiendo en sus proyectos. Tu Mejor Idea. Todos los domingos, 20-30 horas, por el 7. Pablo Triviño, 39 años, papá de Martina. Egresada del Colegio Universitario Central, actualmente cruzando la carrera de Comunicación Social. Martina tiene 19 años. Juntos crearon, hace 3 años, simuladores de conducción virtual. El objetivo del proyecto es ayudar a los ciudadanos a perfeccionar el manejo de un automóvil, disminuyendo los accidentes de tránsito. Actualmente, están trabajando junto con la Municipalidad de Guaymallén, en los colegios secundarios del departamento. Están solicitando 300.000 pesos para la construcción de nuevos simuladores y poder trabajar junto con otros municipios. Nosotros buscamos salvar vidas a través de este proyecto. Bueno, es un software que no es de acá, sino que nosotros lo trabajamos y lo armamos para que sea bien argentino, que se adapte a las condiciones de la sociedad argentina. A través de talleres que damos, a través de los simuladores de conducción virtual, de gafas, buscamos siempre la innovación, necesitamos el capital para poder seguir comprando tecnología para que nos ayude a seguir expandiéndonos. Recibimos ahora a nuestras dos emprendedoras, segundas emprendedoras de este programa, que se llaman Martina y Jessica, con su simulador de conducción virtual. ¿Qué tal Martina? Un placer tenerte por aquí. Mucho gusto. Jessica, un placer. Muy buen dúo. Va a ser interesante la elección de hoy. Bienvenida. Bueno, nos van a tener que contar y convencer al jurado en 60 segundos que este proyecto, que esta idea, es la mejor. Vamos, 60 segundos. Perfecto. Bueno, este proyecto es una innovación tecnológica educativa vial, donde a través de tecnología, que es nuestra base, educamos en educación vial a la sociedad. A través de la tecnología, como vemos los simuladores, gafas virtuales, mostramos a la sociedad que esto puede cambiar, mostramos un cambio en la sociedad, en los chicos, que nosotros nos podemos educar y crecer a nivel educación. Excelente, Martina. Jessica, ¿qué nos tenés que decir? Bueno, contamos con gafas virtuales, que tenemos variedad de videos que están editados en 360, donde la persona puede vivenciar diferentes siniestros viales por errores que comete. Al ir conduciendo con el teléfono celular, termina en un siniestro vial. Y también la persona puede vivenciar el estado en alcohol, droga, consumiendo cocaína. Todo eso lo puede vivenciar en las gafas. Muy interesante proyecto. Vamos a ver las preguntas de nuestro jurado. Don Guillermo, cierre la ronda de preguntas. ¿Cómo va, chicas? Felicitaciones. Buenísimo. Mi pregunta va por el lado de, en el mundo se están empezando a pensar ciudades que son para las personas y no para los autos, ¿no? Entonces, si tienen pensado escalarlo, esto, también en el transporte público, ¿cómo lo puede asimilar, no es cierto, todo el sistema de transporte público, que también necesita crecer en cuanto a la educación vial y a la integración del transporte en su conjunto, no? Bueno, nosotros, o sea, recién hace, bueno, tres años comenzamos con esto y tenemos abarcado este tema que es de, bueno, los autos, por el tema que a mí me impacta mucho en los adolescentes, las muertes. Pero sí, es una opción que tenemos a futuro de poder llegar también a lo que es el transporte público, a abarcar todo tipo de transporte para que se exparsa lo más posible y que, bueno, llegue a todo tipo de ciudadanos. Muy bien. Muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, queda algo pendiente. Me contaron, Guillermo, que sos habitual conductor de bicicleta. ¿Te animás con el simulador? Sí, lo necesitaría, ¿eh? Dale. Soy muy bueno. Probálo. Vale, chicas, ¿lo puede probar? Sí, cómo no. Dale, Guillermo. A ver qué tal. Muchas gracias, chicas. A ustedes, un placer. Pueden retirarse y nos vemos luego en la votación, ¿sí? Bueno, gracias. Por acá. Felicidades. Mientras que Guillermo sigue con su vehículo. ¿Qué tal? Con cinturón de seguridad y todo. Muy bien. Espejo retrovisor. Excelente, ¿eh? Vamos. Nos vemos en el 7 de enero. Te esperamos allá. La educación vial, la estadística de siniestros viales en nuestro país, en adolescentes, en jóvenes, es lo que motiva a esta chica muy joven, Martina Triviño, junto a su papá, a crear el simulador de conducción virtual y poder llegar a todos los jóvenes de la provincia y del país, veremos quién de los dos proyectos del día de hoy es el ganador y pasa a la final. Vos, ya sabés, podés mandarnos tu proyecto a través de la página www.tumejoridea.com.ar o escribiéndonos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar Un muy buen puntaje, un 10 para Martina. Un orgullo tener el primer 10 en este programa. Es una enorme valoración por parte del jurado, así que orgullo total para un emprendimiento mendocino de esta calaña. Felicitaciones, me gusta mucho que trabajen en forma transversal y con varios sectores, así que mi puntaje es eso. Bien, Guillermo entonces nos da un 8 para el proyecto de Martina. Sí, el simulador virtual de conducción totaliza un número 25, así que felicidades Martina. Un placer Luis también. Chicos. Felicidades. Felicidades. Un placer. Luis, un placer. Bueno, este resultado de haber ganado hace que nosotros le pongamos más énfasis en lo que es la educación, ya que, bueno, los accidentes, las muertes, es la tercera causa que existe en Argentina, fatal. Entonces, gracias a esto vamos a llegar a muchos más lugares, vamos a ponerle mucho énfasis en el grupo, a seguir trabajando para que podamos llegar al final de esta etapa y podamos ganar el premio. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. En tu mejor idea te presentamos otro de nuestros finalistas. Para apoyarlo y que sea el ganador de medio millón de pesos, ingresá en www.tumejoridea.com.ar ¡Y votalo! Santiago Juri, 28 años, emprendedor. Junto con su amigo Teray Andino, crearon la marca Bicicletas Yuris. Instalados con su taller en el barrio Bombal, ellos realizan y reciclan bicicletas urbanas con alto contenido de diseño y únicas en el mercado. Están solicitando 2 millones de pesos para escalar su nueva empresa en Argentina y Latinoamérica. Este proyecto comenzó hace poco más de un año con Teray. Empezamos en un departamento, algo muy chico, como un hobby. Y bueno, hoy por hoy estamos en un proceso de escalabilidad de la empresa. Nos encontramos restaurando bicicletas y desarrollando un nuevo producto, tanto de dama como de hombre, que serían bicicletas propias fabricadas de cero por nosotros. En eso estamos hoy con el emprendimiento. Buena gente, vamos a ver cómo responde el jurado frente a los emprendedores. Recibimos entonces a nuestro primer emprendedor, el señor Santiago Juri, con su proyecto Bicicletas Urbanas Yuris. Santiago, un placer tenerte por aquí. Gracias. Buen amor. Por allí. Santiago, vas a tener 60 segundos para convencer a este duro y exigente jurado de que tu proyecto es la mejor idea. Vamos. Hola, ¿cómo andan? Soy Santiago y les voy a contar nuestro proyecto. ¿Sabían que en Argentina en los últimos 5 años se duplicó la cantidad de bicicletas vendidas por año? Hoy se venden más de un millón y medio de bicicletas por año. Esto cede a que las ciudades están muy congestionadas y el tránsito es muy intenso. Por ende, los usuarios optan por un medio de transporte ágil y que les permita manejar sus tiempos y destinos. Bajo esta observación y viendo una oportunidad de negocio, junto con Teray, desarrollamos hace poco más de un año bicicletas Yuris. Bicicletas únicas, ágiles y livianas. Siempre bajo nuestro lema, bicicletas como símbolo de libertad. La cica tiene un alto contenido estético y personalización. Hoy nos encontramos trabajando junto a emprendedores, artesanos de Salto de las Rosas, los cuales nos fabrican nuestros accesorios. Con el objetivo de generar una empresa de triple impacto. Nuestro objetivo para el año 2018 es desarrollar una empresa, escalar las ventas de la empresa a toda Argentina. Y para ello necesitamos 2 millones de pesos. Muy bien, Santiago. Cumplís el horario a rasgatabla. Ahora el jurado va a tener 3 minutos para interactuar contigo, para hacerte preguntas. ¿Ok? Bien. ¿Gustavo? Santiago, me gustó mucho tu proyecto, pero tengo algunas dudas. ¿Cuál es el tiempo de producción que tenés por bicicleta? ¿Cuánta gente es la que se emplea? ¿Cuál es el costo real de la bicicleta? Hablaste de una rentabilidad del 50% que para un emprendimiento me parece que es un poco alto, ¿no? Para sustentarlo en el tiempo, salvo que tengas un costo muy bajo. ¿Cuál es el costo de cada bicicleta? ¿El costo de la bicicleta de venta o qué no? De venta, de venta. De venta es 6.500 pesos. Ok. Bien. Solo nos cuesta, bueno, 50% de margen de contribución, digamos. ¿Los 2 millones? Disculpame, ¿la cantidad de tiempo de personas que trabajan? Bien, hoy están trabajando en desarrollo de marketing, Cristian, traigo, que somos los 2 emprendedores en desarrollo de producto y marca. Este Roberto como encargado de taller, que están ensamblando las bicicletas y estos 2 artesanos de San Rafael Día. Y trabajan en la producción, ¿cuántas personas? 4 personas seríamos. Ok. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Ya estaremos contigo a la vuelta. Muchas gracias, Santiago. Chau, Santiago. Gracias. Gracias, Santiago. Y el proyecto que acabamos de ver surge a partir de una reunión de amigos diseñadores, donde deciden cumplir su sueño. Comercializar bicicletas urbanas, recicladas, diseñadas tipo vintage y aquí lo presentaron. Gustavo, cierre usted el puntaje de Gastón. Gastón, para mi gusto le faltó fuerza a la defensa del proyecto. Creo que tiene una potencialidad enorme lo que estás pensando. Creo que tenés que buscar a alguien que te dé una mano y te ayude a desarrollarlo porque nosotros, mientras estuvimos recién en el corte, charlando en 3 minutos, tiramos 20 potenciales ideas que pueden ser muy buenas para que tu proyecto crezca. Creo que le falta un poco de trabajo en ese aspecto, pero mi puntaje es un... Bien, el puntaje de Gustavo para Gastón es un 7. Y el puntaje final de Gastón, entonces, es un... 22. Finalmente, si las cuentas no me fallan, el ganador es el señor Santiago. Un placer. Gracias. Gastón, muchísimas gracias por participar. Ahí viene la banda, el equipo de Santiago. Muy bien. Felicidades. El jurado, la verdad que es muy interesante las devoluciones. Creo que sirven mucho para crecer como emprendedor. Ahora la competencia sigue y, bueno, estaría bueno mejorar un poco el esquema de números, la parte económica. Este buenísimo ahora para llegar al próximo programa, un poco más entrenado con todo el equipo de trabajo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien. ¿Cómo están? Vamos a ver qué tenés. Bueno. Perfecto. Gustavo Corbato, 35 años, casado, dos hijas, ingeniero civil. Actualmente, está trabajando en una empresa constructora y como autónomo. Diseñó y construyó un prototipo para el lavado de mascotas. Su proyecto se llama Pet Shower. De manera totalmente automática, permite su lavado en 10 minutos. Solicita un millón de pesos para desarrollar al menos 4 unidades nuevas para atender la potencial y creciente demanda de clientes. Espera instalar 20 máquinas en diferentes puntos del país en 2018 y fabricar 200 unidades en los próximos 3 años con proyección de exportación. Bueno, en caso de comprar una máquina, la inversión se recupera aproximadamente en un periodo de 10 meses. La ventaja que tiene esta máquina es que el costo es muy bajo. Son solamente el mantenimiento de los productos y el consumo de energía, o sea, tanto agua como energía eléctrica. Y el lavado, básicamente, que por sí ya es mucho más económico que hacerlo en una tienda veterinaria, bueno, te permite tener una rentabilidad del 200 al 300% sobre el costo de los productos. Todos los emprendedores en este programa pueden obtener el dinero necesario para hacer posible, realizable, su idea o proyecto de negocio. Ingresando a nuestra web, vos, desde tu casa o donde estés, podés apoyarlos. Vamos a recibir, entonces, a nuestro segundo participante, el señor Gustavo Corbato, con su proyecto Pet Shower. ¿Qué tal, Alfredo? Máquina para aseo de mascotas. Muy interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Desde ya, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Gustavo. Es el jurado que va a evaluar. Tenés 60 segundos para presentar tu proyecto, tu idea de negocio. Dale. Bueno, Pet Shower son máquinas autolavadas de mascotas. Viendo que hoy en día la relación entre el ser humano y las mascotas se ha afianzado radicalmente, al punto que prácticamente se lo ha humanizado, hemos detectado una problemática importante en cuanto al aseo de las mascotas. Mucha gente realiza el aseo de estas mascotas en las tinas de sus propios baños, con el consecuente problema que esto trae en cuanto a la higiene. Bueno, frente a esto, hemos desarrollado una máquina que permite resolver el baño de un modo muy sencillo y económico. Nuestra visión con esta máquina es fabricar y comercializar en serie para poderlas aplicar tanto en el sector privado, a través de una red de franquicias en todo el país, y por qué no también hacia el exterior, porque esta máquina no tiene antecedentes en Latinoamérica, y en el sector público, a través de estaciones de higiene de mascotas, en espacios verdes, ciclovías y parques públicos. Muchas gracias, Gustavo. Muy concreto, muy interesante proyecto. Andrés. Gustavo, coincido con ambos panelistas, la verdad que la idea es muy buena. A mí me surge una pregunta, ¿qué grado de innovación tiene esto? Si ustedes conocen el grado de innovación que tiene. Y por otro lado, si realmente es un producto innovador, si ya están en el proceso de registrar una patente, sobre todo lo que es la parte electrónica y toda la parte de software que tiene la máquina. Bueno, la verdad que nosotros hace un año que estamos desarrollando toda la ingeniería de la máquina, hace dos meses que la terminamos de fabricar, y lo primero que hicimos fue justamente patentarla, hacer el registro de marca en Buenos Aires, y proteger el modelo industrial, porque estamos seguros que no tiene antecedentes la máquina. A partir de ahí, la innovación, además de lo que ya hemos hecho en cuanto a ingeniería, tenemos un sinfín de propuestas para mejorarlo, inclusive, para hacerla más sustentable, cambiar los sistemas de pago, generar ahorro de agua y cambiarle el tema de la calefacción por energía solar. ¿Qué le piden a los socios o inversores? En primer lugar, nuestra intención es justamente fabricarlas nosotros. No estaríamos abiertos a vender la marca originalmente. Si aquel que en estos momentos le interese el producto, le ofrecemos justamente venderle no solo la máquina, sino todo el know-how y el plan de negocios, para justamente armar una red de franquicias que sea en todo el país. Excelente, Gustavo. Muchas gracias al jurado. Gracias, Gustavo. Nos vemos en la votación final. Gracias. Hasta luego. Muy buenas, gracias. Y el proyecto que vimos recién de Gustavo Corbato, tiene que ver con una máquina de autolavado para mascotas, sumamente práctico, sencillo, económico, así es como lo describe, y con un plan de financiamiento de negocios cabalmente estudiado. Silvana, entonces, califica a Gustavo con un 10. ¡Wow! Muy bien. Un buen 10. ¿Andrés? Gustavo, lo mismo. Creo que el hecho de que vos puedas tener un producto con alto valor en tecnología e innovación, más allá de que nos comentaste que tenés una protección sobre marca y modelo industrial, no sobre una patente, yo iría por una patente. Me parece que esto va a dar un valor agregado en el exterior también muy grande. Y, sin embargo, creo que la posibilidad de tener flexibilidad para colocar un espacio público y un espacio privado, y que cualquier usuario pueda hacer uso de esa máquina y no recurrir a una veterinaria, para mí tiene un valor adicional también. Así que mi puntaje es un... Andrés, entonces, califica a Gustavo con un 10. ¡Wow! Muy bien. Buenas notas los dos. No, 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 no. Los dos muy buenos proyectos. Muy buenos proyectos. Gracias. Finalmente, entonces, 29. Felicidades, Gustavo. Gracias. Gracias, Leandro. Muy bien. Tanto el jurado como la conducción nos hicieron sentir muy cómodos. La verdad que fue un momento muy agradable, más allá de los nervios naturales, de estar uno parado frente a alguien que te está evaluando, pero nos hicieron pasar un momento muy agradable. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa. Toda la energía puesta en vos. Vos, junto con el curado, vas a elegir al ganador de Tu Mejor Idea. Conozcamos otro de los finalistas. En el mes de febrero, participará por el premio final de 500.000 pesos. Todos los proyectos que pasaron por el programa están disponibles en www.tumejoridea.com.ar Gabriel Angulo. 42 años. Soltero. Técnico superior en comercialización. Comerciante. Productor vitivinícola y emprendedor. Su idea tiene por objeto facilitar y mejorar la calidad de la cosecha, tanto para el productor como para el cosechador. Ha desarrollado junto a su socio un sistema de cosecha asistida. Bueno, hace ya más de dos años y medio que estamos trabajando en este proyecto. Y bueno, a principio de este año logramos armar nuestro primer prototipo, el cual probamos durante toda la temporada de cosecha, obteniendo muy buenos resultados. Ingresando a nuestra página web, vos, desde tu casa o donde estés, podés apoyarnos. Vamos a recibir entonces a nuestro segundo emprendedor, el señor Gabriel Angulo, con su proyecto, Scatto Maquinaria. ¿Qué tal, Gabriel? Posicionate. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Bienvenido. Y vas a tener un jurado que está muy duro, ¿sí? Así que vas a tener que convencerlos, con todo tu ánimo, con toda tu emoción, de que en 60 segundos, tu proyecto, tu idea de negocio, es la mejor. Vamos. Bien, bueno, nuestra idea tiene por objeto mejorar y facilitar el proceso de cosecha, tanto para el productor como para el cosechador. Para ello, hemos desarrollado un nuevo sistema de cosecha asistida, que consta de una máquina elevadora de viña. Esta máquina es muy fácil de usar y de trasladar, no requiere de grandes espacios para su funcionamiento, y también es un sistema que permite poder cosechar cualquier tipo de viña. Es un sistema que brinda beneficios para todas las partes que intervienen en el proceso de cosecha, ya que a nivel industrial permite que llegue a la bodega un producto de mejor calidad. Para el productor es más beneficioso, porque reduce los costos de cosecha y el tiempo de cosecha. Y en el caso del cosechador, este es un sistema que está mucho mejor remunerado y que requiere de un menor esfuerzo físico para el cosechador. Excelente exposición, Gabriel. Muy bien. Muchas gracias, Fede. La pregunta sería, ¿serviría también para otra actividad, además de la vitivinicultura? Sí, es muy buena pregunta esa. Sí, la máquina no solo sirve para cosecha de uva, sino que también sirve para cosechar cualquier tipo de fruta, verdura, uva, tal vez que el sistema sea de cosecha granela. Por lo tanto, bueno, se extiende mucho más el proceso de trabajo. ¿El costo no lo dijiste? Eso le iba a preguntar. El costo es de 95 mil pesos. Cada máquina. ¿Y el alquiler, el servicio de alquiler? El alquiler, el servicio de alquiler sería de más o menos 1.500 pesos diarios. ¿Por ti? Teniendo en cuenta que tenemos, no es cierto, una temporada de tres meses, calculamos nosotros que en una sola temporada se podría pagar el costo de la máquina. Y el proyecto que recién vimos de Gabriel realmente tiene que ver con una idea súper innovadora y una meta muy valorable que ayuda, facilita y colabora con la calidad de la cosecha que es tan importante para nuestra provincia, tanto para el productor como para el cosechador. Es su sistema elevador volcador de vins que vino a presentarlo aquí y que vos podés conocerlo también a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar este proyecto y todos los que se emiten en cada programa para poder invertir, para poder colaborar. Silvana, entonces, califica a Gabriel con un 9. Buena nota. Gracias, Silvana. Federico, cierra la cuenta. Yo cierro la cuenta. A ver, va a definir. Es como el profe malo ese que... La responsabilidad es tuya. No, no, la verdad que es una idea muy innovadora. Muy buena. Creo que transforma realmente la cosecha en la provincia o en donde se utiliza la máquina y creo que agrega y genera un valor importante. Así que... El puntaje de Federico con muchas valoraciones muy interesantes es un 9. Felicidades, entonces, Gabriel. Triunfador. Un placer. Gracias, Lucas, por haber venido. Realmente ha sido un placer tenérselo en el programa. Bueno, la verdad que me sentí muy cómodo con el programa. Agradezco mucho a la producción, a los curados que nos dieron muy buenas devoluciones. Bueno, estoy muy contento de haber pasado a la próxima etapa y, bueno, esto es un motivo para seguir trabajando más en este proyecto. Usted sabe que estamos a fin de año terminando en 2017. Claro, claro. ¿Cómo tenemos que despedir este programa? Con un brindis. Por supuesto. ¿Tiene preparado un brindis? ¿Tiene deseos para el próximo año? Tengo uno. Pensaba. ¿Se puede decir? No. ¿Tenemos deseos? Tengo uno. No, no le pregunto, entonces. No le pregunto. Dale. Bueno, Valentina nos trae para brindar. Tenemos, chicos. ¿Vamos a brindar un poco? Vamos a servir. Un placer, señores. Se acerca fin de año. Esperemos seguir mucho tiempo con tu mejor idea. Nos vemos por aquí y seguir compartiendo este brindis, este programa. Salud. Un éxito verdadero. Felicidades. Para todas las familias, para todos los emprendedores, los que nos siguen de sus casas, los que nos apoyan. Un abrazo fuerte en este 2017 y bueno, y felices de conformar este equipo. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos y muchas gracias a este excelente jurado. Gracias. Salud. Estos emprendedores participaron en tu mejor idea. Uno de ellos será el ganador de 500.000 pesos. Si. Así. Un best-te betone. Hasta el final. Feliz Navidad. Gracias. De nada. Sí. ol. Gracias por ver el video.